Hola Mario, guapo, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás campeón? ¿Estás bien? Sí, te voy a grabar reciclando para que te vea papá y mamá todo lo que sabes hacer, que has aprendido en la guardia Di, ¿tú quieres? Sí, ¿verdad? A ver, vamos a ver Atento, ¿eh? Venga A ver, vamos a sacar lo que hay aquí ¿Qué es esto Mario? Cristal Cristal, muy bien A ver, vamos a ponerlo ahí Vamos a sacarlo todo y lo ponemos ahí Oye, ¿y esto que va a sacar aquí Belén? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Dilo tú, plástico A ver, ¿cómo lo dices? Eso, plástico, muy bien Vamos a sacar plástico o envases también lo llamamos, ¿verdad? ¿A que sí? Los vamos a poner aquí Ahí los vamos a ir sacando todos Así Oye, ¿y qué tenemos en este contenedor azul? Papel Papel, pues sácalo tú, venga Sácalo Así, muy bien ¿Y qué más tenemos? Tenemos aquí algo más, ¿eh? Cartón Vale, fenomenal A ver, vamos ahora A enseñarle a papá y a mamá Lo bien que lo hace Mario Porque Mario ya es un chico muy mayor Y lo hace todo fenomenal Escúchame Coge una cosita A ver, ¿qué cosita vas a coger? El cristal El cristal Pues a ver, el cristal lo reciclamos en el contenedor En el contenedor Verde Verde Verde, green Muy bien El papel, ¿dónde lo guardamos? Así, en el contenedor Azul Escúchame, dilo tú En el contenedor Azul Azul Eso Y ahora tenemos plástico Y ese, ¿lo guardamos en el contenedor? ¿Cartón? El cartón, ¿dónde? A ver, ¿dónde? Muy bien Bravo Venga, y ahora los envases o el plástico Al amarillo Pero qué bien lo haces, oye Te voy a dar un aplauso Que lo has hecho fenomenal Muy bien Bravo, bravo, bravo Fenomenal Escúchame, cuéntanos cuántos añitos tienes ¿Cuántos añitos tienes, Mario? A ver, dilo tú Dile dos añitos Oye, a ver cómo me dices adiós Adiós Bye, bye, Mario Oye, háblame un poquito Venga, hasta luego